para una recompensa de hasta 1.350.000 pesos, allí está, para quien aporte datos certeros que permitan la individualización, detención y enjuiciamiento de los autores del crimen de Fernando Walter Díaz. El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2023, a las 6 horas aproximadamente, cuando Fernando Díaz salió de su domicilio ubicado en calle Pascual Segura de las Heras y sujetos no identificados hasta este estadio procesal, le efectuaron un disparo de arma de fuego, lo que le ocasionó su fallecimiento en el lugar. Es un, reiteramos, un ofrecimiento de recompensa para dar con los autores del crimen de este hombre que vemos allí en la fotografía, Fernando Walter Díaz.